hola amigos cómo están espero que muy bien hoy les traigo un vídeo para mostrar las sustancias que podemos utilizar para nuestros peces estas sustancias vienen en diferentes presentaciones las venden ya sea en los acuarios en los mercados especializados en peces y nos pueden servir para poder llenar a nuestros peces al 100% por ejemplo primero que nada tenemos el anticloro que nos va a servir para nosotros preparar ya sea el cambio de agua o preparar y preparando nuestro acuario para que nuestros para ingresar a nuestros peces está este anticloro le básicamente lo podemos utilizar de una gota por litro o ya si el si el olor es muy fuerte muy penetrante a cloro pues lo podemos utilizar dos gotas por dos gotas por cada litro después tenemos el azul de metileno el azul de metileno es una sustancia que nos va a ayudar a prevenir enfermedades cuando nosotros traigamos peces nuevos los vamos a poner en una cuarentena les vamos a agregar el azul de metileno y vamos a meter ahí a los peces que vamos a meter a nuestro acuario principal pero mientras nos vamos a meter nos vamos a meter en una pecera de cuarentena para que no traigan enfermedades a nuestro acuario bueno seguiría el el verde de malaquita el azul de metileno es básicamente preventivo no es un medicamento cura enfermedades el verde malaquita ese sí lo vamos a utilizar para algunas enfermedades como el punto blanco que afecta a nuestros peces vamos a elevar la temperatura a 27 grados aproximadamente y vamos a ayudar a que nuestros peces estén al 100% entonces nosotros podemos utilizar tanto él tanto el verde malaquita como la azul de metileno para cuando utilicemos nuestra cuarentena tengamos peces nuevos podemos utilizar y esto va a ser muy favorable después tenemos el pernamanato de potasio este nos va a servir cuando tengamos un agua muy turbia así muy blanca va a ir haciendo que las que todas las sustancias que estén volando en nuestra pesera pues se vayan aglomerando se vayan haciendo más pesadas y pueden hacer que estas sustancias se vayan sedimentando en la parte de abajo y vaya haciendo que nuestra agua se vea un poco más cristalina después tenemos el sulfato de cobre también es una sustancia color coloidal que puede ayudar a quitar diferentes diferentes podemos utilizar en el verde malaquita se me olvidó decirles la dosis es una gota por cada por cada dos litros por ejemplo si tenemos una pecera de 40 litros podemos utilizar 20 20 gotas de verde malaquita 20 gotas de azul de metileno y ya con eso tendríamos un acuario completamente va condicionado para poder hacer frente a cualquier parásito o cualquier enfermedad que traigan nuestros peces nuevos estábamos en el sulfato de cobre lo podemos utilizar igual que el verde malaquita puede quitar algunos hongos algunas algunos hongos que perjudiquen a nuestros peces y básicamente realmente no tendríamos que utilizar sulfato de cobre y verde malaquita juntos porque podrían hacer una cohesión tóxica para los invertebrados y podrían hacer que nuestros peces pudieran tener algún problema entonces estas sustancias en este caso yo las tengo de una marca que se llama azul pero hay diferentes presentaciones está el del acuario lomas las más conocidas y por lo regular este pues son miren en estos paquetitos estos combos en los mercados especializados en peces los venden así este por ejemplo me costó 40 pesos es una es muy muy barato pero en los acuarios son un poquito groseros y y la verdad es que les dejan esto pues muy caros el anticloro lo están vendiendo como el 20 el azul de metileno como el 30 el verde malaquita 35 el pergamarnato de potasio como el 25 entonces imagínense yo sé que tienen que ganar pero es demasiado ¿no? bueno también tenemos otra sustancia que en este caso sería el el pentaviocar antiestrés esto va a servir también va a ser un acondicionador que nos funciona muy bien este es de la marca Bioma que nos va a servir muy bien para acondicionar nuestra agua al momento de introducir peces va a quitar el anticloro va a quitar algunos metales pesados y va a ayudar a que nuestros peces tengan mucho menos estrés al momento de estar en de introducirlos a nuestra pecera y va a ayudar a que se relajen y que tengan una mejor un mejor acondicionamiento ¿no? entonces ahí dice miren cinco niveles elimina cloro inactiva metales pesados neutraliza el agua protege a los peces de estrés es un excelente acondicionador de agua este se los recomiendo lo pueden utilizar tanto para cíclidos como para peces este goldfish y los va a ayudar los va a sacar de muchos problemas es excelente para el acondicionador ahora si vamos aquí con la es otra sustancia que se llama clifabina esta sustancia nos va a ayudar al momento de que nuestros peces tengan algún detalle con las aletas el musílago que tengan así como el cuerpo relleno de algodoncillo blanco la clifabina nos va a ayudar a quitar ese tipo de situaciones nos va a permitir que nuestros peces estén más sanos aquí tienen algunas precauciones no se deja el cáncer de los niños eso es exclusivo para acuarios y dice enfermedades que causan pudredumbre aletas boca manchas hermográficas blanco grisáceas úlceras piel hidrocea ojos saltones parásitos externos todo ese tipo úselo para heridas y lecciones externas todo esto podemos utilizar la clifabina es una sustancia muy buena también aquí algunos dependiendo del fabricante los maneja aquí dice agregue dos gotas de clifabina por cada litro de agua dos gotas de esta sustancia dependiendo de la cual que ustedes tengan lo pueden utilizar y va a ser una sustancia bastante benéfica para nuestros peces bueno amigos estas han sido algunas de las sustancias que ustedes van a poder encontrar en los diferentes acuarios o locales especializados para peces que les van a ayudar a tener a sus peces muchísimo más sanos y muchísimo más bellos yo realmente espero que las utilicen que esta información les sirva que esta información la compartan se suscriban y pues no habiendo más que decir nos vemos hasta el siguiente video cuídense mucho regálenme un fabuloso like nos vemos hasta el siguiente video cuídense bye 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 Gracias por ver el video.